Buenas tardes Marlon, buenas tardes televidentes. Nos encontramos en la Escuela Fermín Amaya, ubicado en el barrio Arenal, donde los líderes de esta comunidad se encuentran inconformes debido a incumplimientos en el contrato de esta obra, que es para el arreglo de esta escuela donde estudian muchos niños de esta comuna. El presidente de la Junta de Acción Comunal nos explica cuál es la inconformidad. Bueno, la inconformidad que presentamos nosotros como dolientes y como líderes sociales de nuestro barrio, es que esta escuela, la obra que está haciendo, como lo es lo de la cubierta, se tenía que entregar en diciembre, el 30 de diciembre, y ya estamos a esta fecha. Luego le dimos otro plazo, porque nosotros como comunidad hicimos una veduría en donde se tenía que entregar, pues que hubieran alzado más el techo para que fuese más fresco y para que, porque estaba muy bajito. Entonces nosotros propusimos eso y tenemos el acta, gracias a la compañía también de la vicepresidenta de la Sojunta y el Edil Antonino, hicimos un acuerdo con Secretaría de Educación y dimos unos plazos y luego se tendría que entregar el 16 de este mes y ya vamos por esto. Luego lo volvimos a postergar, porque pidieron más tiempo por los reajustes que habíamos pedido, el 20 de este mes. También hay una gran preocupación porque hay padres que todavía están sacando dinero de su bolsillo para mandar a los niños a estudiar, donde lo tienen que es en el INTECOA, que es la sede principal de nosotros acá. Los estudiantes de esta institución también se ven afectados ya que han tenido que recurrir a dirigirse hasta la sede principal de esta institución, que es el INTECOA, para poder seguir viendo sus clases. Nos perjudican que, por ejemplo, si un niño va a ver informática en un salón, ya tendrían que ser 6 o 7 niños por computador. Claro que acá en la institución nunca hemos tenido computadores, o sea que los niños acá no ven informática. Eso también habíamos quedado en un acuerdo que se iba a reanudar acá en la escuela de Fermín Amaya. También mucha sobrepoblación, por ejemplo, en los salones, poco espacio, porque sabemos que el colegio también es pequeño, y aquí reciben más de 350 niños viendo clases. Entonces, por esa forma nos vemos muy afectados y los padres, sobre todo, que no tienen el dinero para estar transportándolo de un lugar a otro. Hay algunos que se vienen a pie porque el transporte no da cabida para tantos estudiantes, porque ya una sobrepoblación, y hay veces que, por ejemplo, en estos barrios, por ejemplo, en el barrio Buenos Aires, la población de habitantes en condición de calle ha aumentado mucho, y los niños a veces de 10 años, 8 años, se vienen caminando por ahí, y puede ser un peligro también muy grande. Según los líderes de esta comunidad, este contrato está por 120 millones de pesos, ya se le han dado varias prórrogas, y la última fecha de entrega está para este viernes 30 de marzo, pero según se observa, ¿cómo avanza la obra? No consideran que esto se dé. La respuesta que dieron es que este viernes, desde la otra semana que viene, se va a entregar la obra, esperamos que así sea, de corazón y la convicción que tenemos nosotros, que sabemos que no va a ser así, pues se están viendo que aún están trabajando, no están tan avanzados. Yo creo que si el viernes, como ellos dicen, que si no se entrega la obra, pues no seremos nosotros, es toda una comunidad la que se va a manifestar frente al mismo caso. Esta es la información que se genera a esta hora desde la Escuela Fermina Maya, ubicada en el barrio Arenal, donde los líderes comunales se encuentran inconforme por el incumplimiento en el contrato, en la entrega de esta obra en esta institución. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.